A ver, ¿qué es esto, tú? ¿Qué han metido en los mapas, eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No sé, pero habrá que probarlos, habrá que probarlos todos, chiquito. ¿Con mapa de la estación, tú? ¿Sabes por qué han metido en esos mapas, Poker? ¿Por qué? ¿No has visto los cohetillos esos que han hecho ahí la prueba para ir a Marte? ¿Y? Pues ya está, lo han puesto por eso. ¿Qué es lo nuclear? O sea, estación... Space Station, pone. Y no sé qué, Best of Dream Mode, no sé lo que es. Chiquito, ¿qué quieres? Créala, créala. A ver, ponlo. ¡La cuarentena! ¡Hala! ¿Y ese también? Y hay uno más, eh. Hay tres. Ese, hola, hola. Bueno, ya va siendo hora, ¿no? De que juguemos aquí tú y yo y Irkador haga algo. ¿Hay algo nuevo? Este, lo probamos, ¿no? No, no, la estación. La estación. Por la NASA. ¡Hala! ¡Buah! Esto nadie lo ha visto. ¡Al Vegasusus! Venga, empieza la partida. No tiene más. Lo maldito que es a ganar o a subir... Yo quiero saber dónde se ponen las cosas. ¡Hala! Que no hay espacio. Has ido a la puta olla, eh. ¿Por qué? Pero, eh... O sea, ¿el espacio qué es? ¿Agua? Espacio no tengo ni puta idea de lo que es, chiquito. ¿Qué? Tiene que ser agua, ¿no? ¿Y aquí me debo poner? ¡Oh! No está nada mal, eh. No podemos poner en ningún lado. ¿Dónde? Ah, vale. No está nada mal, eh. No te quejes. No está nada mal, pero... Este mapa está muy risas. Voy a estar muchísimo mejor, eh, chiquito. Vale, mira, los que me envían son por ahí. Vamos a ver. Muy bien. Esa, a toda la vuelta, todo y ya está. Ahí, o sea, sigue por las rocas, va. Ah, ¿cómo has metido ahí una H? No sé. No puedes. A mi burro, a mi burro, le doy. Lo mal que estoy. Y lo poco que me... Está logrado, eh. Eh, sí. Ah, la... Ya se nos quiere liar, ¿no? Eh... Bueno, se va a liar. Ya estaría organizado. Una persona, chiquito, se va a acabar liando. Parece mentira que no lo sepamos. Uf, ese congelar ahí me ha encantado, eh. Lo sé, lo sé. Y sé que vas a hacer un copy-paste bastante agradable. Agradable, no. Lo siguiente. No sé dónde ponerlo. Podría ponerlo arriba del todo y estaría muy bien ponerlo arriba del todo, eh. También es buena. Pero... Pero tú sabes que lo malito que estoy y lo poco que me quejito. Sí, porque te están llegando muchos globos, eh. A todo esto. Oye, pues vamos a esta actualización, eh. Es que desde que hemos llegado no han metido nada, ¿no? ¿O qué? Es la primera vez que ponen algo. Se está liando, eh. La primera vez que ponen algo en un juego que jugamos tú y yo. El agar le costó un... El agar le costó dos años en poner... O sea, la sensación es cojonudísima, eh. No está mal, eh. No está nada, nada, nada mal, loquete. Nunca lo habíamos sentido, chiquito. A ver si él... A ver si se hace algo ahí, el tonto. Me pone un set de la izquierda. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para! Dale a mejorar. Madre, 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 madre. ¡Qué hijo de tata! ¿A qué juegas? Empieza total. Te mando yo a dolor, ya está. No paro, eh, no paro, no paro, no paro. No puedes defender. Es que no puedo defender. Sertarle a este botón. ¡Hala! Que jolgorio de repente, ¿eh? Qué maravilla, qué bien y qué todo, ¿eh? ¿Cuál tienes mejor a tú de...? A mi burro, a mi burro, le duele... ¡Achata, tonto, tonto! ¿El de la derecha? Izquierda. Tengo la alma en cuarentena. Ah, hola, me he gastado toda la pasta ya. Guau, el helicóptero este que tira las bombas es una locura, ¿eh? Hombre, el helicóptero bucado de 14.000, ¿eh? Es de las mejores tropas. Nunca hemos probado llenar el mapa de helicópteros, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya cayó? Ya cayó. Nos falta muy poquito, la verdad. Llenar todo el mapa de congelar... Ya, pero eso... Cuando ven al primer Zeppelin es un suelo directo. Suelo, muerte y sustento. Para toda la familia, encima, ¿eh? Corazo directísimo. ¿Qué topas de tienes? A mi burro, a mi burro, le duele... 3.000. ¿Y tú? No has llegado tan rápido. 2.900. Tengo 2.700. No paro, no paro, no paro, no paro. Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. ¿Tienes más que yo? Estamos en la estación, tío. Espacial. La estación, pero cuéntale por qué, Ney. Si a mí me lo has contado y tú. Ah, pues ¿por qué? Pues por el test que hicieron hace unos días. Para ir a Marte, lo que te... Para ir a un cohete a Marte. ¡Guau! Ahí das con personas, ¿no? Es que me pillo así un poco de sopetón, ¿eh? Siempre estoy informado en estas cosas, tío. Podrían llevar un mal caquillo, Ney. Y vi el hashtag... Bueno, mal caquillo, ¿para qué? La persona, ¿eh? Vi el hashtag y me enteré ahí, ¿eh? Y luego, ¿viste la imagen esta del coche, no? No. Pues luego, cuando tal, dejaron un coche por ahí por el espacio. ¿Para qué? Para hacer la gracia, tío. ¿Coche de qué? ¿Un coche...? Un coche ahí de plástico, como un astronauta. ¿What? Estar man, tío. Sabes demasiado, chiquito. Estar man... Eres iluminati. Pues la verdad que sí. Está liao. Bueno... ¿No te gustan los views de ciencia, Poker? ¿Qué? Los views de ciencia. No, no me los veo. A mí me encantan, tío. 4,5 mil de esto ya. Paso ya de mandar más. Así que ali. Mira, tío, por medio no se pueden poner. Bueno, bueno, yo estoy flipando. Paso de mandar más. A ver, el mapa está chulo. Está chimbiado. De diseño. Pero lo que es el mapa en sí para jugar... Dejo un poquito que desear, ¿eh? Ahí ya carece, ¿eh? De sus frutos, Poker. Carece muchísimo de frutos. Pero... Pero en plan espectacular. Te lo digo yo. A lo que he puesto y voy apurado ya. Uy, qué bien, ¿eh? Mira yo qué formación tortuga he hecho, tú. ¿Te gusta? Hola. Hola. Deformation of the turtle. He visto hoy un poco picarón, ¿eh, Poker? Oye, esto es travese, teneis. Estoy travese, sí, ¿eh? Lo que ha pasado. Voy a mandarte unos arco iris a ver qué pasa. Venga, manda. Es que las explosiones esas se lo mentira bastante. Para qué engañarte, ¿no? Porque yo engañarte no es lo que quiero. Y yo a ti, chiquito. Eso lo sabemos todos, tío. O igual sí, o igual sí. ¿Cuántas veces me has engañado en tu vida, Poker? Muchas. Hombre, pues ahora. A ver, tampoco voy a quedar aquí. Muchas. ¿También? Es un poco mentirosillo. Yo a ti también. Pero en plan de... Con uno mismo, ¿sabes? En plan... Defraudarte, tío. En engañarte. Esto que dices, cashfitas. Te bañaste. Te bañaste en el lago, güey. Me tiraste. Bueno, aquí ya... Es que esta partida ya va a durar mil años, ya. Ya está, sí. Ya se ha liado. Pero organizada. Liada, ¿no? Vale. La duda es, tío. Dame. Es que si se pueden poner barcos por ahí, tío. Claro que no. O sea, el espacio tiene que ser barcos. No, tío. O sea, bastante defraudado estaría, ¿eh? Ala, mira el truquillo este que me dijeron. A ver. ¿Qué truquillo? Ala, para hacerlo a cámara lenta, tú. Tú llevas el helicóptero al espacio, por ejemplo. Y se queda ahí enganchado, pues. Te vas un poco fuera. Y lo mueves. Bueno, me he perdido. Tú explicas. Es muy complicado de explicar, Poker. Pero mira, está muy bien para hacerlo. Sí, está de puta madre. ¿Sí lo llevo aquí? Explícalo. Opa. Mira qué maravilla. Qué bien, qué bien. A ver, Poker. Arrastra un ninja al espacio. Y suéltalo. ¿Lo has suelto? Vale, ahora puedes un poco ver el ratón y el ninja se queda ahí, ¿no? Pues hazlo hasta que... Vale, pues ahora desplazas un poco el ratón para un lado. Y mantienes pulsado y mueves el ratón. Y te llevas el ninja contigo. Pero está en cuenca. Y tienes con muchísima precisión. ¿Me explico? No, para nada. De hecho, no me ha funcionado. A mi burro, a mi burro le duele. Tú, a ver, va. ¿Qué te puedes, Poker, tío? Pones el ninja en el espacio. A ver, pero espera. Lo dejas de invitar. Sí. Y el ratón lo puedes mover tranquilamente. Pones el ratón un poco lejos de él, mantienes pulso al ratón y vas moviendo el ninja. ¿A que sí? Hola, qué bonito. Y eso para apurar es brutal. Y los ojos, los ojos te lo agradezcan, ¿eh? Hola, chiquito, ¿quién te dijo este truco? A mi burro, a mi burro. Lo descubrí solo. Y luego ya pregunté por ahí. Zaf, te lo juro. Fue por fallo, tío. Es brutal, ¿eh? También te digo. Pues te felicito, ¿eh? Esto descubrirlo es de extra. Está muy bien hacer eso, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Has visto la grita que tengo ahí preparada, chiquito? Madre mía. Madre mía. Guillermo del Rex, ¿eh? Lo que está pasando aquí. Yo ahora hago esto. ¿Cómo que tengo aquí preparado? No, no me deja, tío. Con el shift no puedo. A mi burro, a mi burro, le dole. ¿No puedo meter aquí otro? Vale, voy a poner otro. ¡Hala! Arriba no me caben helicópteros. Vaya mierda. Vale, hay otro. A mi burro. ¿Y si pongo más helicópteros que ninjas? ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea. Sí. De momento... Hombre, a ver. Helicópteros tampoco creo que puedas meter muchísimo. Bueno, unos cuantos. No está nada mal. Vamos a poder meter... No te creas que muchos... Un helerito por aquí. Un poquito más. Tampoco hay que abusar. Porque abusar de la vida es malo, ¿eh, Poker? He metido uno en medio. Cabrón. Pues voy a meter yo otro. Bueno, uno en medio, ¿no? Muchísimos. He metido en plan... Has dado un poquito de envidia al meterse ahí, eh. También te lo digo. A mi burro, a mi burro, le dole. A mí no me deja. Tú más vas mejor. Ya está, ¿no? Tu mapa es mejor, ¿eh? Tienes que forcejear ahí un poco, ¿eh? Bueno, tu mapa es mejor. Sí, claro. Como siempre, ¿no? Como siempre, ¿no? Bueno, íbamos a hacer una partida rápida y ya se nos ha lio. Papa, ¿te aseguro que es mejor el mío? Que suena por ahí. Que suena por ahí. Más abajo, que puedo meter el cacharro este. Pero... No entiendo, o sea... ¿Hala, en serio? Sí. Hostia, pues mira. Hay que enviarle un formulario aquí al creador. Chusco, mapa, que ya sabéis, creo. Me están engañando, ¿eh? Me pasas a mí y ya me ves flameando, vamos. A mi burro, a mi burro, le duele la tripa, la, la. Vale. A ver, si a tu burro lo que diga, chiquito. Va a colocar aquí unos ninjas. Vale, vamos a ver. Esta yo creo que va a ser la clave de la otra partida. No se la vamos a comentar al poke. No me caben más, tío. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Ah, no puedo. ¿Hola? Ah, vale, sí. La rampilla no deja, tío. ¿Qué pasan ahí los globos? A la derecha no me deja poner ahí un ninja. ¿Dónde? No me cabe. A la derecha. ¿Dónde está el helipuerto? Ah, vale. A ver. Si la apuras más te cabrá uno. No me cabe, poke. Te lo puto juro, te lo puto juro, joder. Que no me cabe, hostia. Esto que te tiene que caber uno. No, tío. Que te tiene que caber uno. ¡Achantadla muy bien, hombre! ¡Hostias! Vale, también me han comentado, Poker, que el Zeppelin verde es la ronda 40. Que se me lía, que se me lía. Ugrade. Madre mía. Pues eso, la ronda 40. Ahí ya es cuando podemos mandar verdes a Dolor y que sean ultra mega épicos. Que nos intentemos reventar del tirón. Ah, no. Yo te lo digo en plan de información, porque... Ah, vale, vale. Pensaba yo que me quería reventar ya, como siempre. A ver, la especial. Supongo que debe ser esta, ¿no? Vale. Ah, hostia, lo de la coma y el punto. O sea, este juego ya en mi sentido, ¿eh? Este juego ya es muy rápido. O sea, a mí esto de la coma y el punto es que no tiene gracia ya. Es como para lleno, ¿eh? Porque... Escúchame, literalmente no puedo poner llamas en este mapa. ¿Qué hago? Pues yo sí. No puedo, no puedo, no puedo. Cuando vemos helicópteros, pues no veo un cagarro, la verdad. No puedo. ¿Qué te he cambiado? ¿Toro tienes? 200.000. O sea, ahora mismo, ¿qué? ¿Te ganaron la partida enviándote cosas? Bueno, sinceramente, no creo que pudieras. Por eso te ganaste 27 millones de verdes. Bueno, ahí te va uno, porque en plan así... Cachondeo. Sí, a ver qué te hace toda la vida. Porque es que yo te he ganado automáticamente, ¿sabes? O sea, he jugado mucho más rápido que tú. ¿Por? Aquí no me cabe ninguno. He jugado mucho más rápido que tú, tío. Me merezco que pierdas. Siempre cuando solo me llegue uno. A mi burro. ¿Y si te envío unos cuantos? No sé, aunque no mandas más. Si te envío dos, te le echas ya. Ya está. ¿Ya está? Ya está. ¡Pero cómo es tan lento, tío! Creo que si te hubiera mandado un globo, habría sido lo mismo, ¿eh? Vale, sí. Vale, pero yo el mapa lo he llenado. O sea, te he ganado la batalla, ¿no? Oye, escúchame. El objetivo era ver el mapa. Yo estoy muy contento de haberlo visto. Vale, está. Está bien. Tengo que decir que, coño, se están curando. El agarre costó cuatro años. Meter sonidos aquí por lo menos. Pues mira, cada dos años meten un mapa. Pues esperamos que metan más, porque a ver si no tiene que pasar alguna desgracia con los aliens para que metan otro mapa. Ojalá, tío. Ojalá se los coman a todos. Ojalá aparezcan los aliens, tío. Ojalá. De verdad. Y más nucleares. ¡A tal uva! ¡Suscríbete al canal!